El Congreso de Veracruz Debido a que el Congreso local de Veracruz no tiene fecha para retomar el debate sobre el juicio político contra Jorge Winkler, Fiscal General del Estado, la Secretaría de Gobierno, Sego, envió un emisario para acelerar el proceso y no perder tiempo en discusiones. Tal como te informamos, a finales de enero Rubén Ríos Uribe, presidente de la Comisión Instructora del Congreso local, informó que los dos dictámenes de juicio político contra el fiscal de Veracruz son procedentes, sin embargo, los diputados pidieron una prórroga para razonar su voto. José Manuel Pozos, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Explicó que están esperando que los coordinadores de las bancadas y la Junta de Coordinación Política, UCOPO, acuerden un día para continuar el debate. La mayoría de diputados me pidió un tiempo para razonar su voto, que es un procedimiento que marca el reglamento y respetando la Constitución y yo como presidente en facultad les concedo, dado a que es un proceso inédito, es un proceso nuevo y tienen todo el derecho de razonar su voto. De acuerdo con Político, la incertidumbre que generó el juicio político contra Winkler llamó la atención de la Secretaría de Gobernación, quien envió a Miguel Lucía Espejo, titular de la unidad de enlace para que le deje claro a los legisladores locales moredistas que la consigna es apoyar a Cuitláhuac García, gobernador de Veracruz. Miguel Lucía Espejo fue comisionado por Zoé Robledo Aburto, subsecretario de Gobernación, debido a que el titular de enlace tiene experiencia en esos temas porque dirigió Morena en el estado de Morelos. El pasado 7 de diciembre Jorge Winkler promovió un amparo ante el juez de distrito del séptimo circuito, ubicado en la capital de Veracruz con la intención de impedir su remoción a través de una reforma a la Constitución local que impulsó Morena en el Congreso Estatal. Con información del dictamen político y la neta noticias foto, Alberto R.E.O.A.C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O.N.I.M.A.T.A. Queremos saber tu opinión, comentarios Powered by Facebook Comments.